Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, desde donde quiera que me estén viendo, soy Ken, miren mi cutis terzo y eso que ya soy de la tercera edad, pero el día de hoy vamos a hacer una revisión 2x1, dos Ken fashionistas que espero que les guste y al final me dicen si les gustaron y cuál fue su favorito. Creo que este aniversario de Ken ha estado un poco desapercibido, no sé, pero voy a tener que tenerlo un poco más presente en este canal porque creo que vale la pena hacerle un reconocimiento a mí mismo, o sea, al señor Ken. Los veo al final del video. ¡Aaah! Y este, vamos a empezar con este. Este molde de Ken ya lo habíamos tenido en un fashionista pasado, pero lo único que cambia esta vez es que la Tessy es más oscura y aparte el tono de cabello viene moldeado obviamente, pero pues trae este tono que es más bien como gris porque en cámara se ve un poco como, no sé, como negro, pero no, es como un gris muy oscuro y luego se va transformando en café. Tiene como este efecto como que el cabello se le está aclarando, que son como unas rastas. Las cejas también son en ese tono gris oscuro, los ojos son cafés y los labios en un tono rosa pálido. Miren cómo se ve de perfil este molde y si es un tono bastante oscuro. Ahora, en cuanto a la ropa, este muñeco trae esta sudadera o suéter, más bien es como una sudadera, que trae animal print así como de una onda media de leopardo en color gris con azul, blanco y negro. El cuellito está bordado y la parte final, acá donde va la cintura y donde termina los brazos, si tiene este detallito como extra, como para que se ajuste. Entonces está bien hecho, eso me gusta, trae velcro y los shorts son estos, que pues son de esa tela que siempre usan, que es como lona, una cosa así, porque no es como mezclilla. O sea, como que simula ser mezclilla, pero no es mezclilla y es en un tono morado, pero está como desgastado, entonces se ve, se ve interesante. Trae velcro igual y los zapatos de este muñeco son estos botines que son así como, ya saben, ese tipo como de, como que son como para trabajo rudo en este color arena. Están bastante bien hechos y me gustan y creo que sí vienen como, como viene el caso con el muñeco y este Ken creo que es uno de mis favoritos de todo, de todos los fashionistas que han salido como de esta última generación. Me parece muy bonito, muy interesante. Creo que él sí se merecía como que trae el cabello injertado, pero pues el señor Mattel ya saben las cosas que hace luego. Y bueno, trae el cabellillo pues moldeado, es como una pieza aparte de la cara, esta vez no está como moldeado todo completo, es una pieza aparte de plástico más, un poquito más duro y es en un tono lila. Y si se lo retiramos, le queda como acá como una cosa rara, entonces ni siquiera se le puede como injertar el cabello a nosotros mismos, que es otra de las cosas. Yo creo que Mattel sí debió de haberlo hecho así como peloncito, totalmente así con la cabeza, con el coco liso y ya pegarle esta cosa y ya si queríamos se lo despegamos y le poníamos pelo y hubiera estado padrísimo, ¿verdad? Pero en fin, nunca, nunca nos cumple el señor Mattel con lo que queremos, desgraciado. Bueno, el chiste es de que viene con este cabello moldeado de color lila, que como les digo es como una pieza aparte de la carita esta vez, pero pues está bien moldeado, o sea, no está mal, pero hubiera estado mejor con el cabello real. Bueno, la T de este muñeco es muy clara y como que no sé, como que me da aire, un aire de un idol de K-pop, como que tiene toda la ondita, ¿no? Las cejas son de color café, es en un color café oscuro, los ojos también son cafés y alrededor del ojo trae ahí como un detalle de unas líneas en color café claro, que le dan como una profundidad muy bonita a los ojos y está padre. Los labios son en un tono rosa pastel y algo que tengo que decir es que la impresión de ojo de estos muñecos, de estos Ken, es la impresión tradicional, no es la pixeleada. Entonces está muy bien. Ahora la camisa que trae me gustó muchísimo, está bastante interesante, trae este estampado de cuadros de dos diferentes colores que está dividido justo a la mitad y si trae su cuellito bien hecho, trae velcro en la parte de adelante, trae esta bolsita que sí está cosida aquí a la camisa, que simula ser como mezclilla, pero es también de esta tela que es como un poco tipo lona o así y los bracitos, en los brazos también trae este tipo de tela que simula ser como mezclilla, está como dobladito y es como tres cuartos, la parte de atrás viene así. Me gusta mucho la camisa, la verdad está bonita y los pantalones son en este tono como gris que va cambiando de color que está como si estuvieran desgastados más o menos, así vienen con este efecto, obviamente trae velcro. Este muñeco, miren, trae estos tenis que son como los Converse de botita de color negro, están padres, me gustan, están bonitos, ya obviamente han salido, pero pues me gusta que los hayan incluido con este muñeco. Y estos fueron los Ken Fashionista 153 y 154, uno flaco y otro gordo porque ya comió, este, ¿qué puedo decirles? ¿Qué tienen en común estos muñecos? Lo primero que hay que remarcar es que traen la impresión de ojos de la forma tradicional, no viene pixeleado, algo que me llamó la atención porque pues en esta colección las chicas sí traen estos ojos como pixeleados. Otra cosa es que estos muñecos tienen pues cinco puntos de articulación, este todavía trae ancla, bueno estos, los dos traen ancla en la cabeza y mueven la cabeza para todos lados, también el hombro y la parte de arriba de la pierna, lo cual me parece que está bastante bien porque por lo menos que traiga ancla en el cuello pues ya se agradece, ya saben que el regular no lo trae, este también trae ancla y trae pues ya la misma articulación. Bueno, los dos están bien padres, la verdad es que me gustaron mucho, este es un molde nuevo, no lo habíamos tenido y pues todo lo que sea nuevo se súper agradece, el cuerpo slim ya les he dicho no es mi favorito, o sea este como más delgadito porque como que no está tan súper bien proporcionado como que el cuello es del mismo ancho que el Ken Broad y regular, debería ser más delgadito y pues bueno, ni modo es lo que hay, les digo no es como que mi súper favorito, me hubiera gustado más en un cuerpo ya sea Broad o regular ese muñeco, pero en fin, voy a cambiárselo yo creo por un este, uno de los BMR porque es como la misma test que es como muy claro, porque si lo quiero tener articulado y pues ya, o sea eso es todo y tomando en cuenta calidad y precio yo creo que lo recomendaría en un 100% porque tampoco es como que esté tan súper exagerado el precio, o sea digo tomando en cuenta como otras marcas de juguetes que dan mucho menos que esto y lo da súper caro, Casbro, este, entonces estos realmente pues no están malos, o sea me parece que están bien, la ropa está bien bonita y pues todavía viene articulado con el cuello, no trae tanta articulación más pero bueno pues ya es lo que hay y este, pues si se los súper recomiendo, compren los dos. Oigan pues no sé ustedes pero para ser el aniversario de Ken yo considero que la verdad es que están súper durmiendo los de Mattel, no han dado como gran cosa y ya vienen como unas nuevas Barbie extra, esperaba que lo incluyeran en una de esas pero pues no, lo mismo pasó como en el aniversario de Barbie, como que esperaba mucho y la verdad es que súper quedé porque no pasó nada, pero en fin a ver qué sucede, por lo pronto te invito y pues estaría muy padre escuchar tu opinión si te gustó alguno de esos Ken, que me lo pongas en los comentarios, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita, también tengo redes sociales Facebook e Instagram, están en la caja de descripción y simple y sencillamente mil gracias por estar aquí, por estarme acompañando, por estar suscrito, por estar comentando, de verdad mil mil gracias, espero verte muy pronto en un siguiente video, esto fue todo, adiós. Adiós.